¡Hola Chagnuno de FIFA 20! Y hoy, como estáis viendo en pantalla, estamos aquí por el canal de la solución más barata del SBC de Divock Origi ¿vale? El jugador de Liverpool jugador, si no me equivoco pues no sé la nacionalidad, la verdad, así que vamos a buscarlo creo que es holandés, no, es belga ¿vale? Así que nada. Dicho esto, chicos deciros que tenéis por aquí una tarjetita, la solución más barata, el SBC de Giorgino Vignaldum, el otro jugador de Samer que ha salido hoy, y aparte ha salido el SBC de FUT13, ¿vale? Un SBC de sobres ¿vale? Así que nada, si entráis al canal podréis ver la solución más barata del SBC también Así que nada. Dicho esto, deciros que estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores y cuando lleguemos voy a hacer un especial con un sorteo muy pero que muy chulo, así que si queréis participar en ese sorteo, uno de los pasos más importantes será seguirme en Instagram, que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Así que nada, si me seguís en Instagram ya tendréis uno de los pasos más importantes hechos para participar en el sorteo y lo único que tendréis que hacer, pues, es seguirme por ahí, por ahora, ¿vale? Luego ya diré los pasos que hay que hacer y para así os enteráis de todo lo que va saliendo del sorteo todo lo que voy diciendo y tal lo diré por Instagram, así que seguidme para estar atentos de todo. Y dicho esto deciros que estoy subiendo más de 5 vídeos diarios de FIFA al canal, ya sea con noticias de Summer Hit, filtraciones, SBCs soluciones más baratas, desafíos semanales formas rápidas de conseguirlos, tradeos un montón de cosas para que estéis atentos a todo el canal al instante y aquí soy el primero en traerlo todo a YouTube, así que nada, soy el más rápido en traer las soluciones a los SBCs, noticias y tal así que si queréis estar atentos de todo el FIFA al instante pues suscribiros al canal con la campanita activada ya os digo yo que os va a servir de mucha utilidad a este canal por este canal, por los SBCs las noticias y tal, y también deciros que no os vais a repetir de suscribiros así que os dejo 3 segundos para que lo hagáis y una vez estáis todos suscritos deciros que si os habéis suscrito os tocará cosas muy, porque muy buenas esta semana en sobres y si no os habéis suscrito os tocarán cosas muy malas así que nada, vamos con Dibok Origi vale, gana Dibok Origi, jugador de dúo dinámico de calor de verano de Liverpool y nos dan a este Dibok Origi de 93 de media, así que vamos a ver un poquito su carta, Dibok Origi del 95 o sea tiene 25 años actualmente acto en ataque normal defensa eso que ha salido aquí chicos son las notificaciones de suscripción vale, cuando estoy en directo pues salta la alerta de que se ha suscrito alguien para que esté atento y lo pueda saludar pero bueno ya sabéis si veis mis vídeos que a veces saltan pues cuando estoy grabando porque se suscribe alguien así que nada, muchas gracias a Santiago por suscribirse y tenéis que hacer todos como Santiago vale, no lo esperéis y hacedlo ya, así que nada vamos a ir con el vídeo, pierna buena derecha o sea es diestro, 4 filigrana y 4 pierna mala está súper bien para un delantero, aunque lo perfecto sería 5 en pierna mala, pero igualmente 4 y 4 está súper bien, en rasgos tenemos clase al igual que con Birnaldum y aquí en detalles de atributos tenemos 94 en ritmo 97 en velocidad, en el tiro tenemos 95 en potencia de tiro y el resto bastante bajo, excepto posición de ataque de definición en pase tenemos 87 visión 87 centros, 93 pase corto y 74 pase largo en regates 92 tenemos 94 en anticipación, 93 control de balón 93 regate y 92 con postura deciros que este delantero lo que me falla de él es la agilidad, vale, ya que a mí me gusta que los delanteros sean ángeles aunque si queréis un delantero fuerte pues este de Bokurilla irá bien y en físico tenemos 95 en salto 87 resistencia, 96 fuerza 86 agresividad y en defensa aunque sea muy poquito tenemos 99 en precisión de cabeza que también es importante para que remate bien así que nada vamos ya con el SBC nos piden 3 SBCs, vale de hecho son muy parecidos a los de Birnaldum excepto este que es más barato así que nada el tercero como es de aquí por qué de este no nos trae solución más barata del de plantilla mixta pues porque se puede hacer sin solución sencillamente todo lo podéis hacer tengáis la moneda que tengáis os venid aquí y ponéis menos o mayor valoración y ponéis los peores jugadores que hay en vuestro club los ponéis por aquí ponéis todos los peores jugadores que hay en vuestro club y aunque no estén en su posición aunque nadie de química con nadie os va a dar la química y el SBC completo así que simplemente hacéis así como estoy haciendo yo y tendréis el SBC completado lo voy a hacer yo también para que lo veáis por aquí está lo entregamos y como veis todo completado no da química a nadie con nadie ninguno está en su posición así que nada lo tendríamos por aquí y vamos a abrirlo a ver si toca algo si da la casualidad que me toca algo pues mira eso que nos llevamos nos dan un jugador brillante que es transferible o sea que toque lo que toque lo podéis vender pues no es por nada así que vamos a asaltarlo para que no se haga muy largo el vídeo porque tengo que enseñaros las otras dos soluciones a los SBCs así que nada este Gignac lo guardamos por aquí y vamos a los SBCs ahora sí que sí vamos ya con el vídeo enseñaros las dos soluciones baratas el primero sería vínculos sólidos nos piden un jugador de Bélgica o de Holanda mínimo 1 valoración media del equipo 82 química del equipo 70 sobre de pequeño de mezcla de jugadores únicos es lo que nos dan así que vamos a ver la solución más barata de este SBC voy a ir diciendo jugador a jugador y diciendo el precio de cada uno compra ya en Playstation y al acabar el SBC diré el precio total en todas las plataformas deciros que si lo hacéis mañana por la mañana jueves cuando sale la recompensa de FUT Champions de 9 de la mañana a 1 del mediodía en horario español os saldrá muchísimo más barato así que recomiendo 100% que lo hagáis si sois de otro país pues simplemente buscad la conversión de hora de 9 a 1 en España y buscad en vuestro país que hora es y compré los jugadores en esa franja horaria mañana en compras de Sniping o Buja así que vamos ya con el SBC voy a ir poniendo jugador a jugador como he dicho vamos a empezar con un poquito de serie A en la defensa para hacer por ahí el link verde con los italianos así que empezamos con Salvatore Sirigu su carta normal de 84 de media que cuesta unas 9000 monedas porque tiene bastante valoración y vamos a hacer el triángulo entero de la defensa de jugadores italianos siendo todos de la serie A por aquí vamos a Itzo jugador del Torino que nos cuesta 3400 monedas y en el otro central vamos con un jugador que tiene poquita valoración pero nos da química que es lo que necesitamos ahora mismo que sería Caldara el central del Atalanta que sería este que nos cuesta unas 1500 monedas vamos con el lateral derecho que no es lateral derecho es simplemente el jugador que necesitamos para completar el desafío de poner belgas que sería Musa Dembélé el jugador que juega ahora mismo en China antes estaba en el Tottenham Hotspur si no me equivoco así que nada su carta normal cuesta unas 2500 monedas vamos a lateral izquierdo con otro jugador que no nos da química con nadie pero lo ponemos aquí simplemente por valoración aquí valdría cualquier jugador de la Premier League si no me equivoco porque nos piden requisito de la Premier League Gilfys y Gurson seguiré por aquí pues no nos piden Premier League así que valdría cualquier jugador de 83 de media de FIFA el que veis más barato en el momento lo compráis también podéis poner a Radamel Falcao Zaja Harstein Miranda Danilo Pereira Trapp Rodrigo Oscar Sarabia Iglesias Buffon Taliska 14 son jugadores y si tenéis cualquier jugador de 83 de media en el club intransferible o cualquier cosa ponedlo porque cualquier jugador de 83 de media valdría ahí vamos aquí con otro jugador de la Serie A este es Lucas Biglia jugador argentino correcto un saludo a toda Argentina vale que se ganáis un montón desde allí y vamos a seguir por aquí con la Serie A jugador italiano que sería Mattia Perin que es portero pero igualmente lo ponemos por aquí vale 82 de media este no sería su carta del Genoa su carta normal que es esta el 82 de media que nos cuesta sobre las 3700 monedas en el otro medio campista ponemos a Parolo medio campista defensivo de la Serie A también italiano para dar química un poquito que sería esta su carta normal del Lazio que cuesta 2700 monedas en el extremo derecho vamos con un jugador que estuvo en el Manchester United ponemos a Henrik Mkhitaryan su carta normal vamos a quitar esto que sería esta la de medio derecho perdón esta no la del Arsenal no sería la de la Roma vale el jugador de la Serie A este que nos cuesta unas 2600 monedas en el extremo izquierdo vamos con un jugador del Milan vale un jugador turco que antes estaba en Alemania que sería Hakan Chalanoglu su carta normal que cuesta unas 2000 monedas y por último en el delantero centro sería Duban Zapata el jugador colombiano vale un saludo para toda Colombia que sé que veis muchos desde allí también así que nada el jugador del Atalanta que cuesta 7000 monedas como es aquí abajo todo completado jugadores de Bérgica mínimo 1 lo tenemos que sería de en B valoración del equipo 82 está justa Química 70 nos pasamos 3 puntitos pero da igual y número de jugadores en la plantilla 11 este SBC costaría unas 45000 monedas en Playstation 48000 en Xbox One y 47000 en PC así que vamos con el segundo y último SBC de este Dibok Origi Premier League nos pide un jugador de la Premier League valoración del equipo 83 y Química 60 nos da sobre de mezcla de jugadores premium así que nada voy a ir poniendo un jugador al jugador y como iba diciendo en este SBC igual que en el anterior os saldrá mucho más barato si lo hacéis mañana por la mañana cuando sea la recompensa de FUT Champions en horario español de 9 de la mañana a 1 del mediodía no sé en vuestros países qué horario será porque me habéis desde muchos países y no puedo decir horario en todos así que hacedlo en esa franja horaria en compra de sniping o puja compráis todos los jugadores y os saldrá súper súper barato este SBC así que recomiendo que lo hagáis ahí porque además de que es una carta bastante buena este Dibok Origi pues os sale más barato pues aprovechad para que os salga más barato y así sea más rentable no tenéis que gastar tantas monedas así que por eso mismo os recomiendo que lo hagáis en esa franja horaria por aquí vamos a Itzo y vamos a poner por aquí al jugador de la Premier League que nos piden que nos piden un jugador de la Premier League mínimo que sería Serdan Saka o sea Granit Saka perdón que sería su carta normal de mediocampista que este nos cuesta unas 2000 monedas y vamos a seguir con todo lo que queda de Serie A por aquí vamos a Alexis Sánchez jugador chileno un saludo para todo Chile que no habíamos puesto todavía ningún jugador de este país así que nada un saludo para todos que es que me habéis muchos desde allí por aquí ponemos a un jugador del Piemonte Calcio de la Juventus de Gales que sería Ramsey su carta normal de 83 de media que es este que nos cuesta más o menos 7700 monedas en el mediocampista derecho un jugador que hemos puesto ya en el anterior SBC jugador argentino Lucas Biglia que está por aquí la carta del Milán vamos por aquí con más jugadores del Piemonte Calcio ya sabéis que suelen poner muchos jugadores de Piemonte Calcio para hacer SBCs Sammy Quedira es jugador del Real Madrid en el medio derecho otro de la Juventus del Piemonte Calcio que sería Bernardeschi que nos va a dar química de Lin Verde tanto con Cuadrado como con Quedira y por último en punta delantero centro sería un jugador argentino vale el Torito Martínez jugador que yo tengo en tots vale es una carta muy chetada así que nada lo ponemos por aquí su carta normal así que nada como veis aquí abajo el app vale del Autoro Martínez y si veis que está muy caro también podéis poner a Jan Sommer vale por ejemplo el jugador del Monche Clapbar vamos a probarlo a ver si funciona sería este a ver si nos funciona con este Jan Sommer su carta normal este del Monche Clapbar también funcionaría como veis aquí abajo así que podéis ponerlo también si queréis así que nada como veis aquí abajo todo completado jugadores de la Premier League mínimo 1 valoración del equipo 83 química 60 jugadores de la provincia 11 todo completado y el precio total sería de 55.000 menos en Playstation 70.000 en Xbox One y 70.000 en PC así que nada vamos a ver el precio total de este Divock Origi que sería actualmente de unas 110.000 monedas más o menos así que nada si lo hacéis mañana saldrá a 100.000 directamente así que nada chicos hasta aquí el vídeo espero os haya encantado dejad vuestro super like suscribiros nos vemos en la próxima adiós